Hola, yo soy Paula y hoy les voy a mostrar el hábitat natural de las abejas. Vamos a ir porque hoy es un día de calorcito y va a venir bien para observarlas como trabajan. Vamos, vamos. A ver, me voy a agachar acá. Que hay un árbol. Pasamos y vamos. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, les voy a mostrar la forma que viven en los troncos de los árboles. Y me llama la atención que todos están en, miran la misma dirección, la salida. Pero no sé, vamos a ver. Debe ser que acá en este caso miran para el noreste, noreste, sigo bien. Y debe ser que es así la vida de ella, la forma de vivir. Uy, se me quebró el sombrero. Vamos a ver, ya estamos llegando cerca de acá, de mi casita. Como ustedes saben, a mí me apasiona el tema de las abejas. Y a ver si puedo llegar. Ya me estoy preparando para el tema de las abejas, para cultivar bien. A ver, ahí se interpone el sol, pero vamos a ver. Llegamos al árbol. Y a ver si tratamos. ¿Ven el huequito ahí? Yo igual no me puedo aproximar, estoy a dos metros. Y ahí están, ¿ven? A ver si logran. ¿Ven que salen ahí? ¿Ven? Están meten a trabajar, porque hoy es un día de calor. A mí me encanta, yo siempre los vengo a ver. Y bueno, yo creo que los hijos de este colmenar, voy a atraparlos. No sé, como se dice. Le voy a poner un cajón y se meten solas, según que es así en la apicultura. Ya vamos a ver cómo es. Vamos a ir a ver otro. ¿Vieron? Hay un olor a miel acá. Olor a cera, sí. Es un árbol ya viejo, muy viejo. Y acá nomás al lado. Miren. Ahí, ahí. ¿Ven? Ahí está el otro. Y tengo cuatro. Estas están trabajando bastante, parece. Parece, parece, parece. Ya llegamos al lugar. Están, porque hoy es calor, calor. Y también mira al noreste. Ustedes no van a poder apreciar tampoco. Pero yo voy a hacer colado, no me hacen nada. A ver si ustedes pueden ver ahí. Tapa justo la... ¿Ven? Pero las abejas son re lindas. Según son estas, abejas italianas, las rubias. Después las otras son las abejas, no sé cómo se les llama, pero son más negras y trabajan más, más oscuritas. Y estas son amarillas y marrón. Lo que yo no puedo acercarme más, porque estoy a 80 centímetros, más o menos. Bueno, ¿cómo llegan cargadas las patitas de polen? A ver si se puede ver. Voy a acercar la cámara. Yo vengo siempre y no me hacen nada. Y estoy así sin protector, sin nada. Se acostumbran a mí. ¿Ven? Ahora les voy a ir a mostrar el otro árbol. Vamos a ir a ver el otro árbol. Está por acá nomás. Cerquita. Hermoso el día, pero se anuncia mucho frío después. Entonces aproveché ahora para mostrarles. Voy a mirar para todos lados, porque ando sola por acá. A ver si no sale algún animal raro. Vamos a ver. Vamos a ir a llegar al lugar. Ha helado mucho. Está todo bastante seco todo. Pero que se hace muy lindo para caminar, porque está bajo el pasto. Hay épocas que está mucha maleza, peligroso las víboras. Igualmente cuando el sol está fuerte, acá hay otras. Estas son, esta es camachuy. A ver si no me voy a aproximar en estas, porque son más bravas. Ahí ven. Estas estoy a tres metros más o menos. Estas es avispa de camachuy. Se ganaron un palo. Estas no sabía que estaban. Estas son bravísimas. No, no me voy a acercar. Vamos a seguir viaje. Vamos a pasar por el costadito. Allá está el árbol a veces, ¿se ven? Ahí. Allá está. Bueno, vamos a pasar. Con esas no, porque hoy es especial para las avispas. Por eso salí a mostrarles. Porque yo le había prometido, ¿se acuerdan? Del hábitat natural de las avispas. Se me quiebra el sombrero. A ver. Hay muchos palos que están huecos. Y siempre, o las avispas, ¿sabéis dónde era? A ver. Allá creo que era. Allá, allá, allá. Aquel árbol. Estoy perdida. No, este era. Ya le muestro. Vamos, vamos. Este es el único que mira al sur o este. No sé por qué. Yo creo que tienen una forma de mirar. Después me voy a saber de dónde es la salida. Debe ser por el tema de que el árbol tiene el hueco ahí. También esta me le acerco mucho. Y no me hacen nada. Soy amiguitas. Siempre vengo a verlas. ¿Ven? ¿Cómo están? A ver si logramos ver las patitas llenas de polen. Si logran ver ustedes. Vienen como de botitas amarillas. A mí me apasiona. El otro árbol sí. Tiene un olor a miel. Ya no tiene olor a nada. Y estas miran para el sur o este. Vamos a ir a ver la otra. Vamos a dejarla trabajar. Vamos a dejarla. Nos vamos a ir a ver la otra. Vamos a caminar un poquito. No hay nada. Está todo seco ahora. Seco, seco, seco. Por las heladas. Y se anuncia más frío. Y han venido fuertes las olas polars. Acá son claveles del aire. Estos florecen amarillo. El sol engandila mucho. Pero son amarillos. Ahora no está florecido igualmente. A ver. ¿Ven? Claveles del aire. Muchos van a recordar cuando vivían en el campo. Que a veces me escriben que vivían en el campo. Y le hacemos recordar esa vida campestre. Hay mucho sol y es como si se refleja. Hola. Ando por acá por abajo los árboles. Miren qué lindo. Cuando a mí me gustaba cuando era chica para jugar a las muñecas. Había mucha más vegetación que ahora. Y hacíamos yo sola. A veces tenía unas primas. Pero siempre sola. Me gustaban las botellitas. Lavar las botellitas y cosas. Y hacía como unas repisitas entre los árboles. Así. Y hacía para jugar a las muñecas. Todavía tengo mis muñecos que les voy a mostrar un día. Están intactos mis muñequitos. Vamos. Vamos. Vamos a ver. A la otra. El otro avispero. No hay nada. Un sol, un calor. Terrible. A ver qué le puedo mostrar. Algunos aromos han florecido. Más a la chacra. Y es como si se adelanta la primavera. Esto es tala. Tiene unas espinas. Eso sí que es terrible. Los árboles secos. A veces algarrobos porque le cae un rayo y se secan así. Se secan. ¿Ven? O por la antigüedad que tienen. Ya estamos llegando al otro. Al otro colmenar. Tenía otro. Pero me lo comieron los carpinteros. Era como un hueco más grande. Igualmente lejos de acá. Porque si no le hubiera mostrado. Este es al lado de mi casa. Son las avispas. Casi en el patio de casa. Lo que pasa es que hay mucho monte. Y a ver por acá. Ya vamos a ir a ver el otro. A ver. ¿Ven? Una paloma. Esa es una paloma isletera se le llama. Porque después está la otra grande que es la torcaza. ¿Ven? ¿Ven? Se ve que tiene el nido ahí. Por eso bajó. Subió al árbol mejor dicho. De ahí salió. Se asustó de mí. Por acá debe estar el nidito. Como estamos en agosto. Ya los animales empiezan a hacer sus nidos. A sacar huevitos, hijitos. Todo. Comienza la etapa de la vida. A ver otros talas. Y vamos a ir. Y acá estamos llegando al otro colmenar. A ver si se logra ver. Si están trabajando también. Oh, pero es muy emboscoso. A ver si no puedo meterme mucho adentro. Porque es demasiado. Quizás no lo puedan ver. A ver si ahí se ve algo. ¿Ves? Pues estoy lejos. No alcanzo a llegar por la cantidad de chilcas que hay. También son de las avispas italianas. Según me dijeron. Pues no sé por qué hay avispas italianas acá. No sé. Son... No trabajan tanto. A ver si las puedo enfocar mejor. Uy, me perdí del todo. Ahí. Ahí está el huequito. ¿Ven? Ahí lo ven al hueco. Ahí está. No sé. Es todo un misterio el tema de las abejas. Estas están trabajando un poquito más lentas. Según qué clase de avispa te dan más miel. Son más trabajadoras. Menos trabajadoras. Los apicultores saben de eso. ¿Ven? Ahí están. Aunque estas parece que fueran un poquito más negritas que las otras. Están todas amontonadas en la puerta. No sé lo que están haciendo. Están de consulta. Ahí están. Y bueno. Esto era lo que yo le quería mostrar. Los colmenares que hay al lado de mi casa. Al ladito, al ladito de mi casa. Uy. Hay mucho... Mucho sol y se... No sé. No me ven muy bien. Y bueno. Cumplí con ustedes. Le había prometido que le iba a mostrar... Aquí me veo mejor en esta sombrita. Que le iba a mostrar los colmenares. O sea que tengo tres que miran al nor... Al nor... Oeste. Y... Al nor... Este, perdón. Y una que mira al sur o este. No sé. Si es una pura casualidad. O es así. No sé. Cómo será el tema. Bueno. Espero que le haya gustado el video. Y si te gustó. Me dan un me gusta. Y si te gustó más aún. Lo compartís. Y te suscribí. Porque es totalmente gratis. Y siempre te voy a estar mostrando cosas... Que experimento yo. Que hago. Y los días domingo. Acordate de las recetas que están... Súper, súper fáciles. Re fáciles. O sea que prepara un poco de harina. Un poco de agua. De leche. Alguna cosa. Alguna manzanita tal vez. Y van a salir recetas... Tremendamente fáciles. Y súper espectaculares. Hasta el domingo que viene. Si Dios quiere para las recetas. Y hasta el miércoles próximo. Algo sobre naturaleza. Te espero. Los quiero mucho. Y yo soy Paula. Chao. Un beso.